Y como les había prometido, pues aquí tenemos con nosotros al pastor José Víctor Dugán, quien conocía muy bien a Abel González, tenían sus debates de vez en cuando. Y José Víctor también forma parte de nuestra familia extendida. Y bueno, para nosotros es un placer, pensamos que eras la persona que debía conducirnos en este momento. Te damos la bienvenida por la primera vez a Satélite, José Víctor. Así que vamos a poner este momento en tus manos. Muchas gracias. Gracias por el privilegio que me dan de ser parte de esta celebración, porque es así, a pesar de que tiene unos matices agridulces, pero es una celebración porque hablar de Abel González Chávez necesariamente tiene que ser celebración. No hay otra manera de verlo, porque estamos hablando acerca de un hombre que en los años que lo conocí me dio ejemplo de generosidad extraordinaria, una generosidad increíble de altruismo, de desprenderse de lo suyo para poder siempre beneficiar a otros, usualmente a los menos favorecidos. Un hombre con un concepto de justicia social increíble. Yo siendo pastor ya por más de 25 años, con pocas personas, me sentía tan a gusto de sentarme a debatir, a hablar, porque compartir con Abel era ser desafiado en mi creatividad, en mi capacidad siempre de dar más, de inventar cosas. Yo decía, este hombre, pero Dios mío, este hombre no para de inventar y de crear, y eso para mí siempre fue algo que me, como diríamos en Barranquilla, me volaba la cabeza. Así es. Me desafiaba y yo quiero, antes de hacer una oración, pues expresarle mi amor a la familia, incluyendo a la reina mayor, que es Ingrid, a las cinco princesas, que no las voy a decir en orden, para que no sepan cuál es la mayor y cuál es la mejor. Decimos en orden de estatura. Muy sabio. Muy sabio. Pero quiero mandarles mis besos y abrazos, y mi cariño a Claudia, a Cari, a Sara, a Ana y a Cata, y a sus respectivos maridos, extraordinarios todos, ahí hay primos, ahí hay de todo, hasta un hermano mío está por ahí. Así es. La familia González es una familia muy especial en el corazón mío de mi esposa, y bueno, y que Abel, yo pienso que todo el mundo en Barranquilla sentía que Abel era de su familia, ¿verdad? Porque ese era el don que Dios le había dado. Así que lo felicito por continuar con el programa. Qué desafío, Dios mío, no me puedo imaginar. Así que ese legado, Cari, te felicito por haber aceptado el reto de encontrarte con tu llamado. Así que te felicito por eso, y quiero hacer una oración especial por este momento y celebrar la vida de este gran hombre, que es un ícono de nuestra bella ciudad de Barranquilla y de la costa atlántica. Así que vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, queremos darte gracias por la vida, Señor, de Abel González Chávez, Señor. Señor, no sabemos ni por dónde comenzar. Tenemos tanto para darte gracias, Señor, por él. Te damos gracias por su espontaneidad. Te damos gracias por su generosidad, su creatividad. Señor, porque Abel terminó siendo un banco de ideas para nuestra bella ciudad de Barranquilla, Señor. ¿Quién sabe cuántas cosas que se han hecho en esa ciudad, Señor, realmente nacieron en el corazón de este hombre, mi Dios? Hombre amado, valorado, Señor. Señor querido por tanta gente, gracias por ese corazón que le diste de amor, Señor, de gentileza, Señor, de siempre abrirle las puertas a todo el mundo, sin importar su trasfondo, su clase social, su raza, nada, Señor. Un hombre que fue ejemplo de verdadera justicia, Señor. Y un hombre que fue ejemplo de tu amor, pero manifestado de manera concreta, Señor. No solo bla, 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 mi Dios, sino una manifestación real de tu amor, Señor, tu misericordia y tu compasión hacia la gente, especialmente los que más lo necesitaban. Padre, te pedimos de manera especial por Ingrid, Señor, que tú sigas consolando su corazón, que sigas llenando su corazón con tu amor, que la sigas rodeando de gente, Señor, que la ame, que la guarde, que la cuide, que la pechiche y la consienta, Señor. Te pido por sus cinco hijas. Padre, sabemos que el hueco que Abel ha dejado es imposible llenar, Señor, pero te doy gracias por el proceso de sanidad, de consuelo, restauración que has traído sobre ella, sobre sus esposos, sobre sus nietos, Señor. Y te pido, Padre, de manera especial que el legado de Abel González Chávez no sea olvidado, Señor. Nuestra ciudad necesita honrar ese legado. Nuestra ciudad necesita recordar permanentemente, Señor, los postulados, los principios, Señor, y hasta las locuras, Señor, de Abel González Chávez, que hicieron tanto bien y han hecho tanto bien a nuestra sociedad barranquillera y a las generaciones por venir, Padre. Así que te damos gracias por este momento. Los recordamos, los celebramos, Señor, en este primer año de haber partido contigo. No me imagino los debates que estará teniendo contigo, Señor. A lo mejor también te está, no sé, llevando una creatividad como me pasaba a mí. Ni Dios, quién sabe que estarán hablando. No me imagino, Señor, las preguntas que te estará haciendo. Y te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, José Víctor. De verdad, muy profundas tus palabras para alguien que lo conocía muy bien. Un abrazo fuerte y gracias por estar con nosotros en este momento. Un abrazo para ustedes. Y bueno, ojalá nos podamos ver pronto en persona. Así es. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Un abrazo fuerte a Dios. Un abrazo, gracias.